Siempre me pregunté qué pasaba por tu cabeza en los grandes momentos, esto sí de fútbol, pero qué pasaba por tu cabeza cuando sabés que hay todo un país que te está mirando, y que de alguna forma o volvés como él o como villano. Exacto. Siempre, siempre me llamó la atención eso. Estás atajando un penal donde se va a definir todo, ¿qué te pasa por la cabeza? Lo maravilloso, cuando te podés abstraer de todo eso, es lo mejor. Digo, si te centrás solamente en el sentido lúdico de lo que es el fútbol, un juego. Sí, pero no estás en un potrero, ¿eh? No, pero si podés, a ver, si podés apartarte de todo, porque en definitiva es también como educarse, porque si vos te vas a cargar de presiones, de cosas que no podés evitar, porque el país va a estar mirándote, porque la responsabilidad está, porque la importancia del partido está, digo, eso ya está. Entonces, digo, ¿cómo lo manejo? Te enfocás en cosas que realmente te produzcan placer o que te den más motivación y no que sea un peso de lo emocional. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, con el correr del tiempo. Las vocecitas, ¿viste? ¿No te dicen? Sí, todo, pero te tenés que abstraer. Yo, en realidad, uno dice, me voy a casar. ¿Estás preparado para casarte? Y sí, tengo el amor de mi esposa o la que va a ser mi esposa. Creo que la amo. Y después empezás a caminar como marido y mujer y empezás a desandar el camino de esa manera. Sí. Y esto es lo mismo. El fútbol tiene estas cosas que te pasa que, de héroe a villano, en una Copa del Mundo más, ¿cómo te preparás para tomar una condición de popular en tu país? Si no, tú vas a contratar gente para que te siga durante un año. No, pero insisto, no es que digo que te tenés que preparar, sino que si esas voces las lográs acallar. Ahora me está diciendo, sí, me meto en el sentido lúdico del partido. Claro, sí. La preocupación es donde iban a patear. ¿Vos leías los diarios? Porque no había redes, pero ¿leías los diarios toda la semana? Sí. Lo que se decía, no está a la altura de Pumpido. Sí, pero bueno, pero eso es confianza en uno mismo. Sí, claro. Lo que hablábamos fuera del aire, ¿de qué estás hecho? Claro, ¿de qué estás hecho? ¿Cómo te preparaste? O sea, yo estaba preparado, después podías jugar o no. Inclusive, no podría haber atajado ningún penal, inclusive podría haberme mandado alguna macana y tener responsabilidad en un gol. Pero yo estaba preparado. Después lo otro es una circunstancia del juego. O sea, vos podés hacer una buena o una mala entrevista, pero te preparaste para esta entrevista. Sí, claro. Eso creo. O si no, mentirme. No, sí, claro. Pero digo, te preparaste. Después salió mal es porque yo soy un queso, no sé, no lograste. Pero vos estabas preparado y en el fútbol pasa eso. O sea, a mí me tocó jugar un repechaje con Australia y yo digo que fue más difícil jugar ese repechaje con Australia que la final del mundo. Porque en definitiva la final del mundo es un premio. Pero el repechaje, el país te incendiaba... Si no clasificaban el repechaje, ¿qué hacía? Es una cruz, o sea, cargaba una cruz por vida. Si San Filipo te pegó por Colombia, te imaginas... Claro, imaginate si no venía el repechaje. Por eso digo yo, desde el punto de vista... O sea, a ver, fue más duro jugar los partidos con Australia que en la final del mundo. O sea, después vamos a... Perdiste la final del mundo... O sea, el resultado deportivo es otra cosa, porque no es lo mismo salir campeón que su campeón, más allá de que emocionalmente, y lo digo con sinceridad, uno se siente campeón del mundo desde lo emocional porque la gente te lo hace sentir. Pero desde la responsabilidad, te juro, que fue con mucha más presión los partidos en Australia que en la final del mundo con Alemania. No hubiese imaginado eso, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que siente un jugador. Sí, sí. Aún así, el saber que estaba fuera de la Copa del Mundo en esa final, te lo han preguntado muchas veces, pero ¿te acordás lo que se vivía en los vestuarios cuando sabías que se terminó? Sí. ¿Ni te imaginabas lo que venía? ¿Qué fue, insisto, una... No, 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 pero a ver, la final, el fútbol, el mundial en realidad, no el fútbol. Viste que hay una frase que dice el fútbol de revancha todos los domingos. Sí. El mundial mentira, cada cuatro años. O sea, lo que agiganta el acontecimiento es que se juega cada cuatro años. Sí. Tenés que estar bien a los cuatro años, que tu equipo clasifique y vos estar en la selección. Y que te vuelvan a convocar. Claro, o sea, entonces a veces cuando te pones a llorar o cuando ves que se escapa esa posibilidad, porque sabés que es un largo camino para volver a tener una oportunidad esa. No es solo perder el partido. Pero fue tan fuerte, a nosotros nos pasó, que fue tan fuerte lo de Italia emocional, por el contexto, porque la jugamos en Nápoles, por Diego, por cómo se dio, porque era el local, porque salieron y pensando que nos... Nos pegaban una cachín, nos sacaban del camino y iban derecho a jugar la final con Alemania o Inglaterra. Entonces, fue tan fuerte de lo emocional eso, que no que desnaturalizó la final, porque es una final del mundo. Para muchos jugadores era repetir una final. Sí. Pero la jugamos con mucha más tranquilidad, te juro. Fue más tranquila que... Si me decís, había mucho más con Italia, pero no porque la jugamos sin la final del mundo, no. No, no, pero había más excusas. Sino el claro. Sí, es verdad. Es con Italia o con Brasil. También sos de una generación de jugadores donde los contratos no eran tan siderales como ahora. Y tenías que pensar que tenías que seguir facturando de alguna manera. Sí, sí, sí. Pero separá, porque lo económico tiene su ventaja y su desventaja. Porque te da seguridad en un montón de cosas, pero, a mi humilde entender, te achancha desde lo emocional. Porque la seguridad que te dan, la tranquilidad, de tener que resolver la parte económica, también te achancha en el sentido emocional de buscar un montón de cosas. ¿Entendés? Claro, te hubiese pagado 300 millones de dólares. Claro, por ahí digo, esa comunidad está buena por un lado, pero por ahí no te despierta interés en... O sea, jugadores de fútbol se jubila más o menos 35, 37, salvo algunas excepciones. Con suerte. El promedio general son 35 años, 36. 35, 36 años, hay profesiones antes que... Empezás a sentarte recién. Empezás a dar los primeros pasos, las primeras bases, o decís, bueno, ahora desde acá voy a empezar a proyectar. El fútbol se bajó, la persiana se bajó. Sí. Se bajó, olvidate. Sí, sí, no te llevas. De la línea de cal para adentro, nada, nada, nada. Podés ser entrenador, ayudante de arquero, preparador de arquero, ayudante de campo, representante, todo. De la línea de cal, los cortos, los guantes, no va más. ¿Verdad? No va más. Qué fuerte eso. De la línea de cal para afuera, sí, ¿verdad? De la línea de cal para afuera, es como que nada, yo te digo, esté perfecto, vas a seguir acá, anda a producir, vas a estar detrás de cámaras, no es la misma... Es televisión, es todo, es otra cosa. Pero también, por tu salud emocional, te están diciendo, ya no podés correr, ya no tenés la misma performance, ya no rendís. O sea, te vas preparando toda la vida para eso. Toda la vida. Tenés 15 años, 16 años, sabés qué va a pasar. Es muy inteligente, porque si no te agarrás a algo que es utópico e imposible de sostener. Porque la querés tirar, 37. Che, bueno, un ratito más, bajá a la segunda categoría, 38. Bueno, ahora me voy a jugar a tercera, que por ahí te patean a la tercera categoría, ¿no? Digo, hasta que te patean menos a largo, pero ¿cuánto vas a jugar? 40, 41, para la vida de hoy, con lo que se ha extendido la calidad de vida y el promedio de vida. 40 años, sos un pibe que recién empieza en esto. O sea, y eso tiene el jugador de fútbol. Y después tenés que cortar con el ritual emocional, porque, o sea, es tan difícil dejar atrás el aplauso como la puteada, porque la puteada de lo emocional empieza a ser una costumbre en tu vida y hasta un desafío. ¿Qué, me van a putear? No, me voy a entrenar más o me van a dejar de putear. Pero, o sea, convivís con la puteada y con el aplauso.